Música Nos encontramos en la celda histórica de San Martín, lugar donde San Martín, previo a su paso por los Andes para lograr la liberación de nuestro país, durmió en este lugar histórico y se encuentra el lecho donde él descansó esa noche previa antes de la formación de las tropas. Y hoy estamos en una jornada organizada por la Fundación del Banco de San Juan que nos da la oportunidad de participar en la presentación de un especialista, el doctor Barcia, que nos ha llenado, nos ha colmado de una visión integral del ideario de San Martín y algunos datos importantes también de Sarmiento. La idea de este ideario es hacer hablar a los protagonistas de la historia de distintas posiciones ideológicas, políticas y demás, para dar una sensación y una certificación de coexistencia entre nosotros. En esta oportunidad me acompaña el presidente de la Asociación San Martíniana. Bueno, la Asociación Cultural San Martíniana de San Juan, la cual conduzco desde hace varios años, es el elemento de acción del Instituto Nacional San Martíniano. Es la institución encargada de glorificar al general San Martín y rescatando los valores, esos valores con los cuales ellos realmente fundaron. Yo lucho por la sociedad, por la solidaridad social, porque necesitamos crear una sociedad solidaria, una sociedad que sea capaz de respetar la diversidad. La diversidad política, la diversidad étnica, la intelectual, el respeto entre los ciudadanos. Ojalá lleguemos a unirnos entre todos.